¿En qué momento se nos ocurrió a nosotros como seres humanos establecer fronteras? ¿En qué momento alguien decidió quién podía entrar o quién no a determinado sitio de este planeta Tierra? ¿Y en qué momento los demás lo aceptamos? ¿En qué momento alguien decidió que para entrar a determinado territorio tú necesitas un permiso especial? ¿Visa? ¿Y en qué momento y por qué los demás aceptamos eso? Yo no sé ustedes, pero a mí me parece absurdo que el mundo, que el planeta Tierra como tal tenga fronteras. Entonces tú eres de un país y te crees que eres mejor porque eres de ese país y ves a los de otro país así, por sobre el hombro, porque son de otro país. ¿Crees que eres especial porque te dieron una visa para ingresar a cierto territorio mientras que otra persona no? ¿Y por qué entonces puedes entrar a cierto territorio por determinado tiempo, pero ya después de ese tiempo ya tienes que irte? Bueno, que alguien me explique de dónde viene eso y por qué lo hemos aceptado. Porque si nos ponemos a pensar el planeta Tierra, iba a decir que nos pertenece a todos, pero realmente no nos pertenece. Nosotros estamos aquí es de paso. Pero sí, es una reflexión interesante. Y si ustedes saben cómo y de dónde y por qué comenzó esto de las fronteras, cuéntenme, cuéntenme en los comentarios. Sería interesante comenzar un debate respecto al tema. ¡Feliz lunes! ¡Chao, chao!